Me da gusto poderme comunicar con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera. Ya informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la Defensa, el general Sandoval. Yo estaba a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. Yo he hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE, he hablado con la CENTE creo que en 8 o en 10 ocasiones me he reunido con ellos. Pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas. Entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia. Pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte. Para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten. Porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho. Porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre. Pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de que avergonzarme. Al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha respetado al magisterio. No se les maltrata. No es igual que antes. Todos los que fueron expedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. Hemos avanzado. Hemos avanzado la pacificación de maestros. Como nunca se están apoyando a estudiantes con becas. 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes. Como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento. En fin, no tenemos pendientes con los maestros. Este es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación. Si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila. Y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos. Y por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado. Entonces, les estamos ofreciendo diálogo que nos atienda la Secretaría de Educación, que es a la que le corresponde ver este asunto. Pero ellos no quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema. Y si no nos dejan pasar, pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario. Si me permiten continuar mi gira, vamos a estar más tarde en San Cristóbal. Vamos a hacer una evaluación de lo que se ha realizado para beneficio de damnificados. de el temblor, que todavía están pendientes. Vamos a estar en el templo, en la Catedral de Santo Domingo, en San Cristóbal, que quedó afectada por el temblor y se está rehabilitando. Vamos a inaugurar un plantel de la Guardia Nacional en San Cristóbal. Luego voy a Comitán, porque mañana se conmemoran 200 años de que el Ayuntamiento de Comitán declaró su independencia con relación a España y se adhirió al movimiento de las tres garantías encabezado por Itulvide. Es el primer paso de Chiapas que pertenecía a Guatemala para incorporarse a México. Lo dieron los comitecos. Comitán es un municipio, es un lugar histórico, porque también de Comitán era ese mártir de la democracia, Tomelisario Domínguez. Entonces, vamos a estar ahí y luego de estar en Comitán, mañana en la mañana, nos vamos hacia la frontera, vamos a estar en Motocintla, y luego en Huistla, y vamos a dormir en Tapachula, y el domingo tenemos reunión en Tapachula, y ya por la tarde regreso a la Ciudad de México. Pero miren las cosas que suceden. Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo. Estar enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos, y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la no violencia. Decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón, y el derecho. Un abrazo, aceptoso, entonces.